buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración en este vídeo vamos a ver una refera ahora no frost marca fiji daire no se encuentra bastante nueva en este refrigerador lo reparo un colega pero el cliente dice que no le trabajo bien entonces pues vamos a ver que nosotros le encontramos para comenzar quiero decirles que le cambiaron la tarjeta electrónica le pusieron un cableado nuevo le pusieron un timer tenemos un timer adaptado porque era de tarjeta electrónica el compresor es el original utiliza r 600 y lo miramos le agregaron la parrilla condensadora también esta parrilla de condensadores adaptada la presión que me marca ahorita en este momento es presión de reposo no la he conectado desde hace 24 horas me marca 46 46 46 o 47 psi presión de reposo para el r 600 r 600 a en este tipo de refrigerador le puso un filtro deshidratador de 25 gramos con fiti en el lado de alta para medir la presión de alta le puso también esta tubería está un poquito estrangulada en ese sector la charola no tiene tubería ahí cae el agua y evidentemente se va a derramar porque no hay como secarla vamos a corregir esa serie de errores y el por qué vamos a ver por qué no congela por qué no gela porque el cliente dice que le tira el aire caliente por dentro del ventilador vamos a conectar en este momento ahí tenemos nuestra pinza emperométrica vamos a ver bueno ya le desconectamos el ventilador vamos ahora a echarla a andar nuevamente sin el ventilador del evaporador veamos su amperaje de arranque 16 y cae inmediatamente a 3 la presión de 45 baja rápidamente a 0 la parrilla comienza a calentar así que vamos entonces a esperar vamos a esperar aquí no hay ventilador vamos a esperar que el evaporador llene en unos 20 minutos más o menos a ver qué sucede y sacar una conclusión de este diagnóstico aquí ya pasaron unos 20 minutos y las presiones de trabajo para el R600A anda en unas 12 o 13 pulgadas de mercurio el amperaje ahí tenemos el amperaje 1.1 o 1.16 el filtro está levemente tibio así que vamos a ir al evaporador aquí vemos el evaporador sin el ventilador está lleno totalmente porque el recibidor de líquido que es este que está aquí está pura escarcha incluso el retorno que está por aquí dentro del gabinete dentro de la pared térmica se siente un poquito de escarcha aquí también está completamente lleno el evaporador lo cual nos indica que no hay obstrucción no hay pérdida de gas refrigerante porque está congelando correctamente más sin embargo la queja del cliente es que tira el aire caliente el ventilador que va en este sitio lo cual nos indica que tiene humedad dentro de la tubería dentro del sistema de las tuberías ese sería mi diagnóstico mientras tanto nosotros vamos a rectificar este cableado aquí lo podemos apreciar está un pedacito de cable de un tipo luego está otro pedacito rojo y otra otra vez tenemos otro pedazo de cable de otro color así que vamos a tratar de ordenar todo mejor puede que esté bien en el sistema eléctrico más sin embargo como les digo vamos a revisar ordenar y vamos a procurar que nos quede en un 100% el termodisco se lo puso nuevo el técnico anterior se mira que es de buena calidad es probable que esté bueno vamos a probarlo después vamos a hacerle la prueba requerida a todo el refrigerador después que hagamos el cambio de filtro hagamos vacío y cargamos de gas refrigerante lo que es el cableado lo vamos a a revisar este debe tener el sistema eléctrico del tipo americano por dos razones tenemos la resistencia de hierro aquí abajo esta resistencia es de alto consumo podría andar entre los 2.5 amperios lo que le viene dando un consumo en vatios o en wax de unos 220 a 250 wax es suficiente calor para que trabaje con el sistema eléctrico americano donde el timer no descansa simplemente cuando cae al tiempo de deshielo transcurren 25 minutos si es de 25 minutos y en esos 25 minutos la resistencia a través del termodisco va a derretir el hielo de los tubitos que se formó durante las 10 horas de trabajo que tiene este timer según me comentó el cliente dueño del refri que dura 10 horas para apagar o hacer su ciclo entonces nosotros vamos a eliminar la humedad esta humedad es de la más leve posible porque no se va al vacío inmediatamente así que solamente vamos a cambiar filtro y vamos a hacer su buen vacío y a cargar de gas R600A con el cableado vamos a revisar que todo esté en orden y si está el sistema eléctrico bien elaborado vamos a hacer sus respectivas pruebas también de control de calidad y posteriormente vamos a ponerla a funcionar durante una noche veamos en la mañana como amanece y la entregamos al cliente con una garantía para evitar que el cliente se sienta frustrado que gastó de valde su dinero nosotros vamos a darle garantía en el trabajo en estos trabajos yo lo que acostumbro es dar 30 días de garantía o 60 días de garantía con lo cual pues garantizamos que el cliente no va a gastar dinero y que si queda un problema de humedad lo vamos a detectar en el transcurso de los días que dure la garantía con referente al sistema eléctrico creo que está más o menos bien porque el cableado en su mayoría es nuevo de paquete aquí lo vemos estos cables se ven nuevos o al menos se ven semi nuevos son muy buenos para el trabajo que van a realizar y aquí miramos el termodisco perdón el timer me disculpan son las 12 de la noche y estoy un poco cansado aquí tenemos el timer que se siente vibrar producto de la electricidad que mueve el motorcito eléctrico ahí lo tenemos trabajando y vamos a ponerlo a defrost para ver si consume amperaje y si consume amperaje pues el termodisco y la conexión están bien a ver si me lo permite con una sola mano como sale está un poco un poco incómodo vamos a ver correcto ahí pusimos en defrost o en deshielo vemos que no marca nada tenemos 0.1 amperios podría ser que el termodisco esté en mal estado el timer se siente vibrar así que es el sistema eléctrico americano más sin embargo vamos a hacer la prueba vamos a puentear el termodisco para que la resistencia se caliente y si el timer en el momento de que esté calentando la resistencia se apague el motorcito sería el sistema eléctrico coreano que le hicieron a este refrigerador y vamos a hacer eso y volvemos inmediatamente yo lo voy a hacer en unos dos minutitos bueno ya conectamos el refri vamos a ver el amperaje de la resistencia ya poníamos ahí los cablecitos del termodisco ahí miramos amperaje de 1.37 1.36 amperios lo que nos indica que está calentando bien el circuito eléctrico está aparentemente bien vamos a ver si se siente que ya está calentando la resistencia así que aparentemente el cableado está bien hecho el sistema eléctrico americano ahora vamos a ver al timer si el timer se siente vibrar el motorcito el sistema eléctrico americano si no se siente vibrar que no está trabajando el sistema eléctrico coreano ok vamos a ver el timer si está vibrando lo que nos indica que es el sistema eléctrico americano porque con el coreano durante el proceso de deshielo que la resistencia se está calentando no vibra el timer no funciona se apaga durante el deshielo así que todo a mi parte muchas gracias por su tiempo en un resumen pues podemos decir que este es un refrigerador que tiene humedad en las tuberías producto del trabajo que le hicieron anteriormente un colega el trabajo quedó bastante bueno sus cablecitos su parrilla todo pero le dio humedad en el sistema de las tuberías así que vamos a eliminar la humedad porque el cliente dice que es que le tira aire caliente por el ventilador y si fuera obstrucción no hubiera hecho el escarche que miramos anteriormente recuerda que estamos para apoyarnos no para criticarnos porque para mí este canal es para que nos ayudemos porque yo no soy juez para andar diciendo que está bueno que está mal o que no lo hubiera hecho así que lo debió haber hecho de otra forma simplemente a veces pues por un poquito de conocimiento no quedamos bien con los clientes y para eso es este canal de refrigeración para colaborar con los que están comenzando o tienen poca experiencia será hasta la próxima bye bye